bueno muchachos hoy salgo de san cristóbal específicamente el hotel o posada los nonos con destino hacia mérida dos cosas importantes la primera aquí en san cristóbal conseguí la sincar venezolana de una empresa que se llama digital de aquí diagonal al hotel de las voy a mostrar te piden pasaporte son la única empresa que he visto hasta ahora que todavía recibe bolívares es para que la tengan en cuenta o si no tienes bolívares te reciben tarjeta débito colombiana no hay problema te piden también llenar unos requisitos que tomaron una foto pero bueno creo que es como los requisitos normales que piden aquí para la gente me cobraron algo así como 20 dólares por un plan con 10 gigas creo que es lo que voy a necesitar durante el tiempo que esté aquí pero igual se pueden hacer recargas otro dato muy importante es la gasolina aquí hay muchas estaciones de gasolina que están cerradas he pasado por ellas están con la cadena puesta no están en servicio no todas están en servicios son pocas las que hay entonces donde se vea estación de gasolina es mejor tanquear para no ir a pasar por ahí necesidades en carretera de san cristóbal hacia mérida se tanquea con pico y placa no de aquí hasta la tendida con pico y placa así tiene y hay un salito de asunto hayan servido a todas las plantas ya de buen litro un litro 2500 pesos 2500 estación que vea abierta hay que tanquear porque es mejor prevenir es mejor tener entonces vía está abierta es con pico y placa pero me hicieron el favor la verdad es que el frío y la lluvia ha sido una constante pero bueno frente al clima no hay nada que hacer aparte la carretera no es que esté muy buena entonces toca andar con cuidado la verdad es que la percepción es como si fuera un domingo a las 4 de la tarde todo el tiempo ya las cosas más bien solas la vía más bien sola entonces es mejor no perder riesgos moto en perfectas condiciones ojalá doble propósito mejor dicho ustedes ya saben que moto es la verdad es que en todos los puestos de policía que he pasado en ninguno me han parado hasta ahora en general las vías se ve que fueron buenas hace mucho tiempo pero no les hacen mantenimiento hace mucho y como no son tan transitadas se les nota aquí atrás se cayó un puente bueno resulta que se cayó un puente y la única forma de pasar es supuestamente con ayuda y 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